El señor Rodolfo trabajó 34 años en la carnicería del esposo de su hermana. ¿Cuándo habría de imaginar que su cuñado le daría la espalda cuando más lo necesitaba? Me tomó dos semanas estar enfermo y ya me compuse y me fui a trabajar y me aceptó, pero ya a partir de ahí eran malos tratos, ya eran malas palabras. No se trataba de cualquier padecimiento, era diabetes e hipotiroidismo. Gracias al seguro social de su esposa, pudo recibir tratamiento. Siempre ha sido de que maltrataba a sus empleados, les hablaba con groserías, les gritaba. Y un día se fue en contra de él. No haces nada, todo lo haces muy lento. Dice, no tienes ganas de trabajar, te puedes ir. Y así fue despedido. Se quedó sin trabajo y sin liquidación. Existe un oficio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero este no ha dado resultados. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Mariana y Parrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!